Otra vez las calles de Bayamo se colmaron de antorchas y evocaciones. Inspirados en el legado martiano, jóvenes de la provincia de Granma rindieron tributo con la tradicional marcha de las antorchas al prócer José Martí, héroe nacional de Cuba, con motivo del aniversario 169 de su natalicio. Llevo encendida mi juventud fue el lema que esta vez lideró el patriótico ritual que protagonizaron los pinos nuevos desde el conjunto monumentario Retablo de los Héroes de la capital granmense para revivir la historia y recordar al héroe nacional y también al comandante en jefe Fidel Castro quien fuera uno de los más fervientes defensores de las ideas del apóstol. Con antorchas y banderas en mano, los bisoños, acompañados por autoridades políticas gubernamentales y de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, desfilaron por varias arterias y evocaron al Martí cercano, entrañable, presente y multiplicado. Alrededor de 500 bisoños participaron en la peregrinación que finalizó en la rotonda del reparto Jesús Menéndez donde fue colocada una ofrenda floral ante el único monumento de la urbe que presenta al héroe nacional de cuerpo completo. Previo a la marcha tuvo lugar una ceremonia político-cultural en la cual se rindió homenaje al Martí patriota, escritor, periodista, político y pensador visionario así como se ratificó el compromiso de los pinos nuevos con el proyecto revolucionario de la isla guiado siempre por los proyectos del más universal de los cubanos. Similar desfile se realizó en el municipio de Manzanillo en tanto en el resto de los territorios se efectuaron vigilias en tributo al maestro. En Granma, Darela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.